La primera división del Villa General Begrano Rugby Club logró la Copa Torneo Nivelación de Ascenso ayer domingo en la cancha de San Patricio Rugby Club de la ciudad de Córdoba. Este partido correspondió a la sexta fecha y final del Torneo Nivelación Ascenso de la Unión Cordobesa de Rugby. El Villa General Begrano Rugby Club logró ganar la final por 57 a 23. De esta manera se convirtió en el campeón de nivelación ascenso. Las corredoras de Villa General Begrano, Alejandra Matos y Paula Oviedo participaron el pasado sábado 21 de mayo en San Juan en el quinto desafío Ancilta, una de las carreras más convocantes. Participaron unos 1.500 atletas, argentinos, brasileños, chilenos y uruguayos quienes debieron afrontar temperaturas muy bajas con sensación térmica por debajo de 4 grados. En su mayoría coinciden los corredores que fue quizás el desafío más duro de todos. Alejandra corrió los 42 kilómetros, logró el cuarto lugar en la General Damas y segundo puesto en su categoría. El circuito le demandó 5 horas con 8 minutos. Consideró que fue una carrera muy dura con intenso frío en todo el recorrido. Hasta casi no sentir las piernas. Además de la llovizna constante, niebla, mucho barro, hasta agua nieve en la zona alta. En tanto, Paola corrió a la distancia de 16 kilómetros en un tiempo de 2 horas 5 minutos. Y desde Santa Rosa, Mauro Romero llegó primero en los 28 kilómetros en su categoría de 18 a 29 años en 2 horas 18 minutos. El primer puesto en categoría de 40 a 49 años fue para Jorge Pizarro en la distancia de los 42 kilómetros en 4 horas 18. Y desde Villa Ayacanto, Tania Díaz logró el primer puesto en los 65 kilómetros en 6 horas 57 minutos, distancia que disputaron unos 70 atletas.